La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El propósito con el que fue pensado, diseñado y realizado, que es empezar una mesa de diálogo con las autoridades, tanto con la Secretaría General como con la Secretaría General de Gobierno y los comisionados y las dependencias también de la propia Secretaría. Y el resultado nos ha estado muy con altas expectativas, porque ha sido muy positivo a la respuesta, tanto el Secretario General de Gobierno, que se comprometió inmediatamente con la agenda mínima propuesta, como por parte de la Fiscalía General. Decir brevemente que para la Oficina de México de la Autocomisionada de la ONU para los Derechos Humanos es un motivo de satisfacción estar en este espacio. Zacatecas registra oficialmente, al día de hoy, 3.528 personas desaparecidas. Sabemos que ese es un registro oficial que no da cuenta integral de la dimensión de un fenómeno que tanto ha lacerado a la sociedad zacatecana. Hay que tener presente, obviamente, que son historias de vida, pero también hay que tener presente que el año que arranca, por decirlo de alguna manera, está iniciando con retos particulares para la entidad federativa. Zacatecas solamente está siendo superado por el Estado de México y otra entidad federativa en el número de reportes de personas desaparecidas en lo que va en el 2023. De tal suerte que estamos frente a un reto mayor. Esto no debe de suceder en una sociedad. Esto es dramático y grave para todos, porque las sociedades sufrimos en colectivo la violencia y estas acciones delincuenciales que se llevan a cabo sin misericordia. Tenemos que impedir conductas para evitar que esta sociedad se degrade aún más. Hoy queremos generar trabajo de colaboración, don Ricardo, como lo hemos venido haciendo con Everardo en la Comisión Local de Búsqueda, como lo hemos venido haciendo también con la Comisión de Atención a Víctimas y con todos los colectivos y personas que en el tema están abocados. En el caso de la función de la Fiscalía, seguiremos la agenda puntualmente y asumiremos los compromisos que se tengan que asumir. Y donde no haya recursos, gestionaremos, y ayer lo platicábamos con el señor Berbeo, ser gestores para que los recursos se apliquen a este tema tan grave. El día de hoy estaremos escuchando, atentos, este foro, las discusiones, las propuestas y haremos compromiso con todas las familias. Ya que hay una incrementación de las desapariciones y es necesario hacerle frente a esta problemática y que sea atendida. Para todas las instituciones y autoridades involucradas, deben tener comunicación constante entre ellos para avanzar efectivamente los procesos de búsqueda, investigación, identificación, activar y accionar efectivamente los protocolos de búsqueda. Inmediata también en vida, el protocolo de investigación, así como impulsar investigaciones con enfoque diferenciado y con perspectiva de género. Dar seguimiento a los temas de declaración especial de ausencia, eso es importante para las familias. Otro gran reto que observamos tiene que ver con garantizar la participación de familiares, no solo en las búsquedas, sino también en la creación e implementación de políticas públicas con el contexto de desaparición, así como fortalecer la participación del Consejo Estatal e impulsar a la atención de víctimas que se han integrado, con enfoque diferenciado y enfoque psicosocial. Impulsar y activar programas para la inclusión de los derechos de las infancias y de la niñez con contexto de desaparición. Desde el movimiento hemos impulsado que se generen espacios participativos donde las familias podamos aportar desde nuestra experiencia y conjuntamente con los expertos en la materia para que la política pública responda efectivamente a nuestras necesidades. Y desde ahí se garantizan nuestros derechos y los derechos de nuestras familias. Una de las oportunidades que vemos para continuar impulsando es la aceptación de las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Pulsada de la ONU. Por parte del Estado mexicano, el mecanismo ha implementado y debe comenzar a funcionar de manera inmediata y esta debe replicarse también a nivel estatal. Las familias instamos al Estado mexicano a concretar de manera urgente una estrategia de atención a las recomendaciones internacionales en materia de desaparición pulsada. Esto implica una participación activa de los colectivos de las familias y de personas desaparecidas, integrantes de la sociedad civil y organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. La Jornada Zacatecas TV Un espacio de libertad Un espacio de libertad